¡Hola a todos! En Cocinando con Saboro Venezolano les vamos a enseñar a preparar roles de canela. Entre los ingredientes que necesitamos se encuentran agua, huevo, levadura, azúcar, harina de trigo, leche, sal y mantequilla. Son los ingredientes que vamos a necesitar para la masa y para el relleno de nuestros roles vamos a necesitar azúcar, mantequilla y canela en polvo. Los ingredientes secos en un envase, en este caso la harina de trigo, la sal, el azúcar, vamos a mezclar, le agregamos el huevo, le agregamos la mantequilla, le agregamos la leche, le agregamos la levadura y amasamos hasta formar una masa. La masa de nuestros roles ya está lista, vamos a dejar leudar de 30 minutos a una hora, dependiendo el lugar donde te encuentres. Lugares que son más calientes que otros y el proceso de leudado de las masas es un poco más rápido. Ya la masa de los roles de canela, ya la masa de los roles de canela duplico. En este momento vamos a proceder a hacer el relleno de nuestros roles de canela, vamos a agregar el azúcar en un envase y la canela, mezclamos bien. Agregamos harina a nuestra mesa de trabajo, colocamos la masa y vamos a proceder a estirar haciendo un rectángulo. Seguimos estirando nuestra masa hasta hacer un rectángulo que no quede ni muy grueso ni muy delgado. Ya la masa está perfectamente estirada, vamos a agregarle la mantequilla en toda la superficie de la masa. Ya toda la superficie tiene mantequilla, vamos a agregarle la mezcla de canela con azúcar en toda la superficie arriba de la mantequilla. Aquí pueden ver como la superficie de la masa ya tiene toda la mantequilla y la mezcla de azúcar con canela. Vamos a proceder a enrollar desde adentro hacia afuera. Hasta culminar con la parte final. Esta combinación de mantequilla, azúcar y canela es deliciosa. Ya estamos casi listos. Ahora vamos a proceder a cortarlo. Todos los van a cortar así, los llevan a la bandeja. Ya los roles de canela están todos en la bandeja. Esta preparación nos da para hacer 15 roles medianos. Vamos a dejarla leudar durante 30 minutos hasta que ella duplique su tamaño. Ya los roles de canela duplicaron su tamaño. Vamos a llevar al horno durante 20 minutos. Y así quedaron los roles de canela. Prepárenlos y comenten en el video que les pareció la receta súper fácil de preparar rápidos y deliciosos. Si te gustó mi video dale like, suscríbete y activa las notificaciones.